Youtuberos me han enviado este video oscuro y ahora vamos a aprender cómo se hace para aclarar los videos oscuros como lo hemos hecho aquí y es muy fácil de hacer con Avidemus para poner este video dentro de Avidemus pulsamos sobre la pestaña abrir un video buscamos y destacamos el video y aparece dentro de la ventana principal ahora echamos a andar el video vemos que corre bien y volvemos a detener el video presionamos sobre la pestaña copy y en la ventana que se abre ahora damos un clic en la pestaña mpg4AVC ahora en salida de audio pulsamos sobre copy y damos un clic en la pestaña mp3 y en formato de salida presionamos sobre la pestaña mp4 que es el más conocido de todos damos un clic sobre la pestaña filtro y presionamos sobre la pestaña colores hacemos clic sobre contraste aparece esta ventana con brillo y contraste que si las vamos girando a la izquierda o a la derecha podemos poner más claridad sobre los videos que antes estaban oscuros ahora que ya hemos aclarado el video pulsamos en aceptar y cerramos la ventana de filtros para guardar el video pulsamos archivo guardar y por nombre ponemos mi primer video editado y presionamos en guardar es totalmente normal que la edición de un video se demore esta parte la adelantaremos ya que más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial después de unos minutos hemos terminado presionamos aceptar y aquí aparece el video como usted puede ver ahora con unos simples pasos podemos aclarar un video que antes se veía oscuro así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar el editor de videos avidemus y este link para aprender cómo convertir un video normal en negativo y este link para aprender cómo convertir un video blanco y negro y este link para aprender cómo cortar una parte no deseada de un video los videos y y